En pleno centro de Barcelona, detrás de la meridiana y del Centro Comercial Hipercor, se encuentra este bosque cuyo nombre es Pegasus. Es un parque enorme catalogado como bosque. Tiene un mirador y está, como ustedes pueden ver, completamente lleno de vegetación y un punto verde para lo que es la ciudad. Mirador del parque o bosque Pegasus en Barcelona. Estamos subiendo. Atrás está el barrio de San Andreu. San Martín, Cló, todo colinda con este bosque. Y hemos llegado al mirador, en pleno centro de Barcelona. Uno de los encantos escondidos de esta ciudad. Bueno, pues, para los paseos de Joselo, este es el mirador del parque o bosque Pegasus en Barcelona. Está rodeado de un lago artificial también. Este es el mirador de San Antonio. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.